Ciengaste de alegría todo mi corazón Que pronto llegaría mi primer joven Olvidaría mi vida y también mucho más Mamá te dio la vida, papá te va a cuidar Quisiera que comprenda la tremenda emoción Es niño y es mi hijo, rebasó mi corazón Y es por ti que soy el hombre más feliz Es el momento que llegaste a mí Hijo, te amo, quiero cantar Pero cuando yo te voy a cuidar Toda la vida yo te voy a amar Hijo, te amo, te amo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.